La vida es un carnaval Unos me tiran, otros fallan Tú me olvidas, no digo na' Yo te quería, pues ojalá Toda la rima va encadenada Vete de tres, tú sabes ya Las ligas ya llegarán Cuando me fichan yo no digo na' Cannaval, 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 Cannaval Cannaval, Cannaval, yeah Eh, cannaval, cannaval, cannaval Cannaval, cannaval, yeah Cannaval, cannaval, yeah Cannaval, cannaval, yeah Cannaval, cannaval, cannaval Cannaval, yeah El payaso que se ve allá La princesa que tengo acá Vamos dos prendidos Esta noche se sale a rumbear Yo no te lo voy a negar Que me voy a emborrachar Pero tú no sabes na' Que a mí viene mi ma' Y trá, 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 trá Trame ese culo pa' caca, caca Que yo le voy a dar Sonando en toda la ciudad La gente viene toda y frata Aquí se viene a disfrutar De que mo' pa' luego estudiar Las fiestas y no pa' que están Ya, metele duro al beat Que yo me suba en el key Aquella que esté perreando Y era una Carly Queen El diablo me posee a mí Y la dimos con mi ting El que quiere unirse es que me pida Tik, 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 tok Seven o'clock, me suena el rim Te cubo el phone, me dice que no Como un pop-up, insisto y me toco Lí, eh, eh, tiktok Seven o'clock, me suena el rim Te cubo el phone, me dice que no Como un pop-up, insisto y me toco ¿Cómo es? Cannaval, 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 cannaval Yeah, eh, eh, cannaval, 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 cannaval Me enseñaron los dioses más Me ves tan enganchado A las series de Nicky Young Como, como es Esto se acaba ya El carnaval no se va Eso siempre continuará Carnival I'm so nigga, yeah Como es que lo hacemos Badavocity El mejor carnaval Badavio, hermano, produciendo Blah, blah